La población indígena latinoamericana está formada por más de 50 millones de personas, constituyéndose en uno de los segmentos poblacionales más diversos en los aspectos cultural, social y lingüístico de la población americana. En el Perú, la región amazónica ocupa el 75% de su territorio y posee una gran diversidad cultural, biológica y ecológica. Sus más de 242.000 pobladores se encuentran organizados en comunidades nativas y han logrado mantener, hasta el día de hoy, un vigoroso sentido de identidad étnica y cultural. Sin embargo, los pobladores indígenas de la Amazonía peruana ven limitado su desarrollo, al carecer de recursos financieros, profesionales y técnicos. Pese a ello, en el Perú no se ha implementado una política de desarrollo de las comunidades indígenas. En el aspecto educativo, sólo un reducido número de jóvenes indígenas amazónicos tiene acceso a la educación universitaria, y muchos de ellos abandonan sus estudios superiores por problemas de baja autoestima y no contar con una buena educación básica, influyendo negativamente en su inserción al sistema educativo. Además, no obstante existir más de 75 universidades en el Perú, si hacemos un balance comparativo con las universidades de Latinoamérica, las publicaciones relacionadas a las investigaciones científicas efectuadas por los estudiantes y profesionales son mínimas. Lo cual resulta alarmante, si consideramos que dichas investigaciones son la base fundamental para lograr el desarrollo en el país. Ante este panorama, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Saskatchewan de Canadá, mediante un convenio, implementó y desarrolló el Proyecto Piloto Pueblos Indígenas y Desarrollo Sostenible, en el que por primera vez, 20 jóvenes indígenas amazónicos se beneficiarían alcanzando el nivel de alumno universitario promedio, con mejores recursos y en igualdad de condiciones en un medio altamente competitivo, y que, una vez concluidos sus estudios y su formación actitudinal y académica, se podrían insertar al sistema socioeconómico globalizado y trabajar en el desarrollo sostenible de sus comunidades, bajo las premisas de la recuperación y conservación de su identidad cultural, utilizando sus conocimientos ancestrales, con la perspectiva de planificar sosteniblemente el uso de sus recursos naturales. Es así como las actividades del proyecto se iniciaron con la convocatoria y selección de los jóvenes indígenas postulantes dentro de sus comunidades y a través de sus propias organizaciones de base. A los seleccionados, se les brindó refuerzo académico en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su ingreso a la misma. A los estudiantes ingresantes, se les proporcionó alimentación completa, alojamiento, materiales y otros bienes y servicios que les permitieron sostenerse en la ciudad. A cada uno de ellos, se les asignó un tutor, que al igual que ellos, eran alumnos procedentes de comunidades nativas, quienes cursaban con óptimo desempeño los últimos ciclos de su carrera. Estos tutores fueron asesorados por un coordinador de tutores, docente de la universidad con experiencia en materia indígena. Los estudiantes potenciaron sus aptitudes al recibir refuerzo académico, tanto en materias básicas como matemáticas, lenguaje y comprensión lectora, así como en materias especializadas para cada carrera profesional. Y acrecentaron su autoestima e identidad cultural, a través de seminarios, talleres actitudinales y de liderazgo, dirigidos a la comunidad universitaria y público en general. Estos eventos tuvieron como fin promover el intercambio cultural y capacitar a los asistentes en temas como las culturas amazónicas, la biodiversidad, su utilidad, conservación y manejo sostenible, la interculturalidad, género y la implementación de planes de desarrollo en la Amazonía. Al final de la primera fase de este proyecto, dimos inicio al proceso de descentralización, mediante la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con la participación de las principales universidades del interior del país, tales como Universidad del Centro, Universidad Intercultural de la Amazonía, Universidad de la Amazonía peruana, la Universidad Nacional de Luqueyali, Universidad Nacional de San Martín y la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, y sus respectivos gobiernos regionales y organismos no gubernamentales, Ceprosi, Terranova, Indespe, Arrocha, lo que permitiría coadyuvar esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones efectuadas por nuestros estudiantes cesistas en las diferentes comunidades nativas amazónicas y andinas, en una segunda fase del proyecto. En los primeros meses del año 2007, creímos conveniente llevar al campo de acción las nuevas capacidades y conocimientos de los líderes indígenas adquiridas durante el año anterior e iniciar la segunda fase de su formación en sus propias comunidades. Por ello, se implementó con éxito el programa Construyendo la Paz, en el que los estudiantes del proyecto, dirigidos por un grupo de profesionales, viajaron a comunidades achánincas y chipiboconibos, ayudando a recuperar y revitalizar sus prácticas educativas, promoviendo la educación intercultural, revalorizando nuestros conocimientos tradicionales, capacitando a sus pobladores en sus derechos y obligaciones como ciudadanos, así como en la creación de planes de desarrollo, contribuyéndose de esta forma en lograr el desarrollo sostenible de estas comunidades. Estamos seguros que con el trabajo desplegado en la capacitación de nuestros futuros líderes indígenas durante el año 2006 y en el presente año 2007, con la ayuda del equipo multidisciplinario del proyecto, del trabajo descentralizado que efectuemos con las universidades, gobiernos regionales, municipalidades, organismos no gubernamentales y la participación de las comunidades nativas, tanto andinas como amazónicas, lograremos el tan anhelado desarrollo sostenible de nuestros pueblos indígenas. Finalmente, agradecemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad de Saskatchewan de Canadá y al Indigenous Peoples Partnership Program de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, que han hecho y siguen haciendo posible la ejecución de este proyecto que ayudará a elevar el nivel de vida de nuestra población indígena, contribuyendo con el desarrollo nacional. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos La Universidad Nacional Mayor de San Marcos